y muy bueno todos como andan acá en 48 en un nuevo vídeo de unboxing tengo dos cosas que decir primero perdón por la baja calidad del anterior vídeo es que como que el lente de mi celular estaba sucio y segundo yo voy a hacer una especial de los 30 suscriptores muchas gracias por esa cifras dentro de poco vamos a lograr los 50 que era una meta más o menos desde creme de mi canal pero bueno vamos por el vídeo de un boxing vamos allá a ver acá tiene un número de 419 dragon ball zeta por animación por abajo tiene las redes sociales de funko el facebook lo abrimos por arriba si lo anterior se le puede salir la cabeza fácil lo único malo que le digo además de los pendientes que están mal pintados el molde si está bien hecho la caja parece muy original por atrás tiene los personajes salvo porque el maestro roshi por ejemplo hace un dibujo este goku tiene la ropa la ropa de wisp en el instinto y ese no es el pelo goku como si estuviera en super seguido en ultra instinto blanco y broly del zeta no puede estar en dragon ball super broly porque aca pone dragon ball super broly y aca dragon ball zeta wow me estoy dando cuenta de muchas cosas pero bueno ya que este vídeo fue corto voy a intentar hacer hoy también el especial de 30 suscriptores y como lo dije en el anterior vídeo todos los funkos no importa si son originales o falsos los quiero por igual y se va a poner acá perdón ahí está quería enseñar que por acá este es el agujero de su cabeza tiene la cabeza completamente hueca pero que lo levanté y un segundo y se va a quedar ahí está mi set de vuelta así que bueno nos vemos posiblemente en un ratito por el vídeo lo hago hoy pero lo suba mañana pero la verdad muchas gracias por los 30 suscriptores no creí ni que podría llegar a tantos y creí que no se me quedaría estancado en 20 y nunca podría lograr más pero bueno al menos agradezco los 30 suscriptores así que bueno nos vemos en el siguiente vídeo chau chau